entonces teníamos n líneas de acero nosotros teníamos que calcular el centro de gravedad de esto se voy a colocarle valores suponiendo que es una viga de concreto no una viga del puente entonces si por ejemplo acá en la primera línea nosotros tuviéramos 3 número 4 ubicadas a 6 centímetros y en la segunda línea en la segunda línea nosotros tuviéramos 2 número 4 ubicadas a 11 centímetros entonces el centro de gravedad el centro de gravedad de esas dos líneas de acero entonces acá está nuestra línea 1 y acá está nuestra línea 2 el y trazo de esas dos líneas tendremos que calcularlo entonces el y trazo será igual entonces el área que tiene la línea 1 entonces la línea 1 tiene tres barras de 1,29 centímetros cuadrados que es el área la número 4 y el y 1 es de 6 centímetros al centro de gravedad más la segunda línea tiene dos barras que tienen un área de 1,29 centímetros cuadrados y el y 2 desde el eje de referencia es 11 centímetros y esto lo dividimos entre el área total que son tres en la primera línea y dos en la segunda 5 que tienen 1,29 centímetros cuadrados entonces ahí tendremos el centro de gravedad del área de acero colocado desde la fibra inmediatamente inferior es decir desde la fibra de tensión entonces allí tendremos que ese valor es de 3 multiplicado por 1,29 por 6 más 2 por 1,29 por 11 eso dividido en 5 por 1,29 por 6 más 2 por 1,29 por 2 y eso dividido en 5 por 1,29 por 12 4,29 por 1,29 por 1,29 por 1,29 por 12 más 2 por 1, 99 2 por 1, 99 por 11 ese valor es de ese valor es de 12 de 12.4 centímetros entonces en este caso donde tenemos dos líneas de acero la profundidad efectiva la profundidad efectiva es igual a H menos 12.4 centímetros si estuviésemos analizando si estuviésemos analizando una viga una viga de de una edificación de acuerdo a los recubrimientos que da el código de diseño de edificaciones entonces acá nosotros tendremos que revisar cuáles son los recubrimientos que da el código de diseño de puentes que son diferentes a los recubrimientos que da la norma de NSR 10 y esos recubrimientos están por acá si entonces esos recubrimientos son busquémoslo si alguno lo ve por ahí me dice creo que son como como 40 si son los mismos o sea acá tenemos 40 milímetros 40 milímetros aproximadamente ya estarían más o menos los mismos valores nosotros tendríamos entonces que definir una profundidad efectiva aproximada una profundidad efectiva aproximada y cuando chequeemos el acero que vamos a colocar ah no este que está acá fondo de losas vaciadas en sitio si recubrimiento de de dos de 25 entonces para una sola línea sería distinto sería como H menos 3 centímetros si no estaría no estaría dando hasta 12 sino sería H menos 3 centímetros el valor va a cambiar lo cual significa que si nosotros tuviésemos una sola línea de aceros en el problema que estamos revisando simplemente la profundidad efectiva sería la altura de la viga menos 3 centímetros aproximadamente es decir que para el puente que para el puente si colocáramos una línea de aceros calculemos un valor aproximado de profundidad efectiva suponiendo que son barras número 8 y estribo número 4 supongamos que es estribo estribo número 4 acá el recubrimiento son 2.5 centímetros y que las barras que vamos a colocar son todas número 8 eso nos dará entonces una profundidad efectiva aproximada para la viga del puente de H le descuento los 2.5 centímetros le descuento el diámetro del estribo entonces esto será 1.27 centímetros sobre 2 y le descuento el diámetro de la barra que estoy colocando 2.54 centímetros sobre 2 entonces acá tengo el recubrimiento de 2.5 el diámetro del estribo el diámetro del estribo completo este es el diámetro del estribo 1.27 es completo 1.27 y el diámetro de la barra sobre 2 en una sola línea nos dará entonces que la profundidad efectiva de una viga de un puente es aproximadamente igual a 2.5 más 1.27 más 2.54 sobre 2 la profundidad efectiva es aproximadamente igual a H menos 5 centímetros si colocáramos si colocáramos todo el acero en una sola línea si pero en los puentes generalmente los aceros calculados los aceros calculados nos dan N líneas 2 líneas 3 líneas van a depender de la longitud aferente en carga que se esté llevando entonces acá vamos a asumir una profundidad efectiva y después cuando calculemos el acero chequeamos cuánto es el momento resistente y ese momento resistente debe ser mayor o igual que el momento último actuante entonces vamos a hacer suposiciones las cuales nosotros tendremos que tendremos que chequear vamos a definir una profundidad efectiva para N líneas de acero que no sabemos porque acá lo que podemos hacer es calculamos la cuantía de acero requerida para una sola línea de aceros nos va a dar una cantidad de aceros que cuando chequeemos no va a caber en una sola línea de aceros entonces tendremos que reacomodar ese acero recalcular el centro de gravedad del acero que vamos a colocar calcular la profundidad efectiva y en últimas chequear el momento resistente acordémonos que el momento resistente phi Mn es igual a 0.9 multiplicado por Fy multiplicado por el área de acero colocado multiplicado por D menos A medios y ese es mi momento resistente entonces este A es la profundidad del bloque a compresión una pregunta ustedes ya vieron concretos verdad o no ok listo entonces tienen claridad de que les estoy hablando acá o tienen dudas la profundidad del bloque de compresión es AS por Fy dividido sobre 0.85 de F' sub C multiplicado por B listo entonces cuando nosotros calculamos realmente el valor de la profundidad efectiva entonces calculamos el momento resistente y lo comparamos contra el momento mayorado de el DC del DC superimpuesto y del camión y este valor de darnos mayor entonces vamos a suponer una profundidad efectiva entonces para N líneas de acero vamos a suponer una profundidad efectiva de la altura que tiene la viga menos 0.1 metros la altura que tiene mi viga mi viga T es de un metro la altura de mi viga T porque vamos a diseñar esta viga como si fuese una viga T significa que la profundidad efectiva es igual a un metro menos 0.1 metros y esto es igual a 0.9 metros voy a colocar acá entre paréntesis para la viga T cuando nosotros diseñamos vigas T para diseñarlo como viga T se supone que el eje neutro de la viga T está en el ala de la viga si es decir que vamos a suponer que el eje neutro se localiza en la aleta de la viga T se localiza en la aleta de la viga T que más por aquí que más otras suposiciones por acá entonces diseñamos nuestra si es una viga T debemos diseñar la viga T con su ancho efectivo significa que el K requerido el K requerido por momento positivo es igual al B efectivo dividido el K requerido por momento último positivo dividido sobre el B efectivo multiplicado por la profundidad efectiva elevada al cuadrado cuando la diseñamos como viga T si la profundidad efectiva no está en la aleta entonces diseñamos la viga como si fuese una viga rectangular acá tenemos entonces nuestro momento último que ya habíamos calculado de 222 toneladas por metro dividido en el ancho efectivo de la viga T acordémonos que estos son dos metros y la profundidad efectiva que estamos considerando para la viga T de 0.9 metros elevado al cuadrado y con ello tendremos entonces el K requerido para nuestra viga T que tiene una altura de un metro valor que es 222 entre 2 por punto 9 elevado al cuadrado entonces ahí tenemos un K requerido por momento positivo de 137.03 toneladas por metros y reemplazamos el área de acero calculamos el área de acero requerido para la viga interior entonces utilizamos la formulita Rho igual 1 sobre m multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 m K requerido sobre 0 9 multiplicado por FY y obtenemos el valor de la cuantía requerida entonces esta viga la estábamos diseñando de acuerdo al enunciado el problema para estos materiales que se muestran acá tendremos el m 420 sobre punto 85 de f' sub c28 17 64 el 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 requerido 137 03 tonelada sobre metros cuadrados por una tonelada que tiene mil kilogramos fuerza por un kilogramos fuerza que tiene 9.81 newton entonces acá tendremos 137 punto 0 3 por mil por 9.81 millón millón trescientos cuarenta y cuatro doscientos sesenta y cuatro punto tres newton sobre metros cuadrados de megapascal esto es uno dos tres cuatro cinco uno punto tres megapascales 137 03 por mil por 9.81 entre uno exponente seis uno punto treinta y cuatro megapascales y el FY que es de cuatro ciento veinte megapascales tendremos acá entonces que la cuantía es igual a uno sobre diecisiete punto sesenta y cuatro multiplicado por uno menos bueno si alguno lo tiene formulado uno menos dos por el m de 17 punto sesenta y cuatro por uno punto treinta y cuatro sobre cero punto nueve por cuatro ciento veinte bueno estos megapascales se cancelan acá y tendremos el valor de la de la cuantía requerida que para este caso es de dos por diecisiete punto de centícuatro por uno punto treinta y cuatro entre punto nueve por cuatro cientos veinte uno menos ese valor raíz de ese valor uno menos ese valor entre diecisiete punto de centícuatro el valor de la cuantía requerida a mi me da cero punto cero cero treinta y seis seis o tres puntos sesenta y seis por diez a la menos tres uno dos tres entonces ahí tendremos nuestra nuestra cuantía requerida y con esa cuantía requerida nosotros calculamos el área cero requerido entonces tendremos que el área cero requerido es igual a la cuantía requerida de cero punto cero cero treinta y seis seis multiplicado por el B que tiene la viga mi viga tiene un ancho efectivo de dos cientos centímetros porque estamos diseñando viga t doscientos centímetros multiplicado por la profundidad efectiva que la asumimos como h menos diez centímetros o sea noventa centímetros en la viga t y allí tendremos entonces cuánto es nuestra área cero requerido punto cero cero treinta y seis seis por doscientos por noventa eso requiere sesenta y cinco punto ochenta y ocho y tendremos que colocar un área mayor que sesenta y cinco punto ochenta y ocho entonces si nosotros usáramos barras número ocho el área la número ocho de cinco punto diez centímetros cuadrados entonces el número de barras a colocar es igual a sesenta y cinco ochenta y ocho sobre cinco punto diez y acá tendremos sesenta y cinco punto ochenta y ocho entre cinco punto diez cero punto cero 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 treinta y siete por doscientos por noventa treinta y siete cinco calculo bien este valor este valor creo que lo tengo mal calculado este es este valor es voy a revisarlo a ver dos por diecisiete punto sesenta y cuatro por uno punto treinta y cuatro entre punto nueve por cuatro cientos veinte uno menos ese valor raíz de ese valor uno menos ese valor entre diecisiete punto sesenta y cuatro cero punto cero cero treinta y seis seis cero punto cero cero treinta y siete treinta y seis seis punto cero cero treinta y siete por doscientos por noventa sesenta y seis punto seis aproximando esto acá sesenta y seis punto seis entre cinco punto uno esto es trece punto cero cinco barras yo no puedo colocar trece punto cero cinco barras entonces coloco una barra de más o sea coloco catorce barras número ocho ya puedo colocar catorce catorce número ocho cuya área es el a ese a colocar es catorce por cinco punto un centímetros cuadrados ahí tendremos que catorce por cinco punto uno setenta y uno punto cuatro centímetros cuadrados ahí tenemos nosotros que el área a colocar es mayor que el área requerida a ese a colocar es mayor que el a ese a ese requerido entonces estamos colocando setenta y uno punto cuatro centímetros cuadrados que es mayor que la ese requerido de sesenta y seis punto seis centímetros cuadrados entonces recordemos que nosotros debemos chequear que las barras caben en una sola línea si nosotros colocamos esas catorce barras en una sola línea no van a caber en el ancho de cuarenta centímetros porque porque se deben respetar unas separaciones centro a centro de las barras entonces si colocamos las catorce en una sola línea solamente catorce por dos cincuenta y cuatro cuánto es treinta y cinco y ahí tuviéramos no hay hay unas tablas que están definidas y en un ancho de cuarenta determino máximo cuántas barras número ocho caben entonces revisemos revisemos cinco en una sola línea dos tres cuatro y cinco entonces el ancho mínimo el B mínimo con cinco acá tendríamos dos recubrimientos de 2.5 más que coloquemos estribos número cuatro entonces dos estribos de 1.27 centímetros más cinco barras que tienen diámetro de 2.54 centímetros más cuatro espaciamientos del diámetro de la barra mayor de 2.54 centímetros ese es el B mínimo que debería tener nuestra viga y si el B mínimo es menor que el B colocado entonces el ancho que le colocamos a la viga está bien ahí tendremos dos por 2.5 más dos por 1.27 más cinco por 2.54 más cuatro por 2.54 3.54 47.18 2 por 2.5 más 2 por 1.27 más 5 por 2.54 más 4 por 2.54 30.4 es este B mínimo 30.4 centímetros podríamos meterle otra más a ver si nos cumple pero creo que con otra no nos cumpliría si colocáramos las 6 en una sola línea entonces al colocar 6 en una sola línea vamos a colocarle acá 1 2 3 4 5 6 en una sola línea entonces nuestro B mínimo va a ser igual a 2 por recubrimiento 2.5 más 2 diámetros de estribo de 1.27 más ya no van a ser 5 van a 6 por 2.54 centímetros ya no van a ser 4 espacios sino que van a ser 5 espacios de 2.54 centímetros acá tenemos 2 recubrimientos 2 estribos número 4 entonces acá estamos colocándole el recubrimiento de 2.5 y acá de 2.5 2 recubrimientos 2 diámetros de barra número 4 que están en los estribos 5 barras que están colocadas 4 espacios de esas barras esto nos da 30.4 pero si ahora colocamos 6 barras en una sola línea 1 2 3 4 5 6 barras en una sola línea que tiene 5 espaciamientos 2 estribos y 2 de 2.5 el B mínimo que tendríamos que colocar es de 2 por 2.5 más 2 ¿cuánto? 35.48 centímetros para ambos casos para ambos casos está cumpliendo el B mínimo o sea que yo puedo quedarme con una combinación de una línea en la cual coloco 5 número 8 otra línea en la cual coloco 5 número 8 y otra línea en la cual yo coloco las 4 número 8 que me hacen falta por colocar o puedo quedarme con la combinación de colocar una línea con 6 número 8 otra línea con 6 número 8 y otra línea con 2 número 8 estos estos valores o estas tablas nosotros las calibramos y podemos determinar cuántas barras número tal caben en un ancho de tanto calculando las distancias mínimas por ejemplo esta combinación de acá yo no podría colocarla no podría colocar 5 barras número 8 en un ancho de 30 centímetros porque el B mínimo que tendría que colocar es de 30.4 entonces nos quedamos con con cualquiera estas dos combinaciones y lo que nos queda entonces a nosotros es que el acero que vamos a colocar por momento positivo para esa viga T son tres líneas que pueden ser dos líneas de 6 dos líneas de 6 y una línea de 8 o dos líneas de 5 y una línea de 4 ser cualquiera de las combinaciones que yo debo colocar entonces tengo mi viga T y en la viga en la viga T entonces vamos a colocar el estribo no hemos calculado el estribo porque tenemos que hacer el chequeo acortante voy a suponer acá que este es estribo estribo número 4 y en la zona que está trabajando atención pues que es el momento positivo aquí colocamos una línea 2 3 4 5 otra segunda línea 1 2 3 4 y 5 pues para poder agarrarla acá tenemos que colocarle un gancho y en esta última línea 1 2 3 y 4 entonces ahí tendremos esas cuatro líneas que debemos hacer ahora nosotros pues lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el centro de gravedad real que tiene esa viga de la profundidad efectiva entonces acá tendremos que calcular nuestro y trazo que no lo voy a hacer nosotros supusimos un valor de 10 y calcular cuánto es el momento resistente y ese momento resistente debe ser mayor que el momento actuante acá en últimas lo que estamos nosotros colocando son las 14 número 14 número 8 en una fila de 5 en otra fila de 5 y en una fila de 4 que son las que nos que son las que nos están pidiendo ahora como ya nosotros tenemos calculado el acero a colocar entonces ya podemos calcular la profundidad del eje neutro para verificar de que efectivamente esa profundidad del eje neutro está en el en la aleta y si está en la aleta diseñamos nuestra viga como si fuese una viga T esa profundidad del eje neutro esa profundidad del eje neutro había dicho que era igual a S por Fy dividido sobre 0.85 multiplicado por F' sub C multiplicado por B al reemplazar los valores la profundidad del eje neutro va a ser igual 14 barras que tienen 5.1 centímetros cuadrados multiplicado por el Fy de 420 megapascales dividido sobre 0.85 multiplicado por F' sub C que para este caso 28 megapascales multiplicado por el B entonces voy a colocarlo en centímetros el B de 40 centímetros acá se cancelan los megapascales y estos centímetros cuadrados de acá se cancela con este de acá y tengo la profundidad del eje neutro de la zona de compresión y si la zona de compresión está en la aleta entonces se puede diseñar la viga como si fuese una viga T entonces ahí tendremos 14 por 5.1 por 420 dividido en 0.85 por 28 por 40 entre 31.5 esto es 0.85 por 14 por 5.1 por 420 entre 0.85 por 28 por 40 no es el valor está mal calculado Rho B por D Rho B por D me acuerdo algo acá creo que esta fórmula está mal voy a escribirla en función de la cuantía esto es esto es esperen y me acuerdo de la profundidad del bloque de compresión regálenme un segundo y busco esa fórmula profundidad del bloque de compresión este es profundidad del bloque de compresión es igual a A cuantía por Fy por D sobre 0.85 por F' C la cuantía requerida que nos daba entonces acá estamos colocando A es igual entonces cuantía requerida área sobre B por D acá tendremos cuantía colocada es igual al área de la 0 sobre B por D acá 14 de 5.1 centímetros cuadrados sobre el B que es 200 centímetros por por el D de 90 centímetros entonces acá tendremos 14 por 5.1 entre 200 por 90 esto es 0.00 39 entonces acá tendremos 0.0039 multiplicado por 420 multiplicado por el D de 90 centímetros dividido entre 0.85 por 28 megapascales tendremos que ese valor es 0.0039 por 420 por 90 entre 0.85 por 28 2.99 centímetros la profundidad del bloque de compresión es de 2.99 centímetros 3 centímetros por ende el bloque de compresión está en la aleta y como el bloque de compresión está en la aleta nosotros podemos diseñar la viga como si fuese una viga T entonces 3 centímetros es menor que los 20 centímetros entonces cumple los criterios de diseño como viga T y como lo mencionaba vamos a recalcular el centro de gravedad de estas tres líneas de acero y calculamos cuánto es el momento resistente el momento resistente es igual phi mn es igual a 0.9 multiplicado por el as multiplicado por el fy multiplicado por el d menos 0.59 multiplicado por la cuantía multiplicado por el fy multiplicado por la profundidad efectiva dividido entre el f' el f' sub c entonces calculamos el centro de gravedad estas tres líneas de acero y reemplazamos acá en esta fórmula y el momento resistente nos tendrá que dar mayor que el momento último mayorado de 85.4 toneladas por metros y si nos da entonces ahí para el diseño flexión si no le colocamos una barra más preguntas dudas hasta allí quien tiene muchachos